Puedes la mujer que yo estaba buscando Pero algo de ti me gusta Pero algo de ti me llama la atención Puede que sea tu pelo lacio, lacio Pueden ser tus grandes labios O me guste tu tremendo corazón Soy sarcástico y sincero Pero la verdad no quiero Las mentiras me vuelven a mi un ladrón Pero a ver como diablos te comportas Pero a ver como rayos eres tu Pero a ver que de ti a mi me provoca Soy sarcástico y sincero Como tú Pero a ver como diablos te comportas Pero a ver como rayos eres tu Pero a ver que de ti a mi me provoca Soy sarcástico y sincero Como tú Yo no estoy buscando a la bella durmiente Pero si busco a la reina Que merezca que merezca este loco corazón Que quiera salir de fiesta en la noche Con fogata y con tequila Me de la mas bella noche de pasión Soy sarcástico y sincero Pero la verdad no quiero Las mentiras me vuelven a mi un ladrón Pero a ver como diablos te comportas Pero a ver como rayos eres tu Pero a ver que de ti a mi me provoca Soy sarcástico y sincero Pero a ver como diablos te comportas Pero a ver como rayos eres tu Pero a ver que de ti a mi me provoca Soy sarcástico y sincero Soy sarcástico y sincero Como tú